Y ahora tú quieres volver Y ya verás que al final el que la hace la paga Y de dolor de tu traición ya no lo curas con nada Y sé que vas a llorar, llorar Y sé que vas a sufrir, sufrir Cuando comprendas que te olvidé Que hoy te toca perder Y sé que vas a llorar, llorar Y sé que vas a sufrir, sufrir Cuando me veas el brazo de él Cuando te acuerdes de mí Te acuerdas que te advertí, que todo puede cambiar Y hoy cambiado has venido Y ya verás que al final el que la hace la paga Y de dolor de tu traición ya no lo curas con nada Y sé que vas a llorar, llorar Y sé que vas a sufrir, sufrir Cuando comprendas que te olvidé Que hoy te toca perder Y sé que vas a llorar, llorar Y sé que vas a sufrir, sufrir Cuando me veas el brazo de él Cuando te acuerdes de mí Y sé que vas a llorar, llorar Y sé que vas a sufrir, sufrir Cuando comprendas que te olvidé Que hoy te toca perder Y sé que vas a llorar, llorar Y sé que vas a sufrir, sufrir Cuando me veas el brazo de él Cuando te acuerdes de mí Y sé que vas a llorar, llorar Y sé que vas a sufrir, sufrir Cuando comprendas que te olvidé Que hoy te toca perder Y sé que vas a llorar, llorar Y sé que vas a llorar, llorar